Permítame, 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 permítame. No, permíteme, permíteme, no, permíteme, permíteme. ¿Quién es entonces? ¿Quién es? ¿Qué es esto? Yo no soy. ¿Me estás diciendo que nada más es eso? Porque yo no soy. ¿En otras ocasiones vendes más o qué? De estas bolsitas me está diciendo la señora que aproximadamente sacan 500 dosis. Entre 500 a 600 dosis. ¿Y cuánto cuesta en el mercado eso? Aquí tenemos una que dice que 50 pesos. Empezando en los presidios, en las prisiones, que es un lugar donde hay control y tráfico. Hola. 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 Soy ¿Estís Conexando? Gracias. Gracias.